Música Música Amigos y entre los candidatos a la gobernación del estado huarico está Indemburgo Becerra quien fue diputado por nuestra entidad federal y ahora es candidato a la gobernación por NUVIPA Buenos días, Indemburgo Becerra puede indicarnos acerca de qué es esta organización política y por qué estás aspirando a la gobernación del estado huarico Amigo Antonio, para mí es un placer saludarte y saludar por supuesto a tus oyentes en un momento tan singular y tan difícil de la vida del país Quiero decirte, bueno, que efectivamente de acuerdo a tu pregunta respondiendo de manera directa expresarte que sí, decidí participar en el proceso electoral que ha sido convocado de una manera introspectiva pero que en todo caso representa un medio de participación era muy difícil situación que tiene en Venezuela y sobre todo en nuestro estado huarico tú bien sabes y te consigues a diario ese cuadro dramático de hambre de nuestro pueblo flacuchento, racístico con un bajón de peso que nunca habíamos percibido y por supuesto una carencia de ofertas específicamente para abordar esos problemas tan críticos que está viviendo nuestro pueblo yo me, como tú bien sabes, vengo trabajando en el estado huarico desde hace muchísimos años, sobre todo conociendo, interesando y descubriendo cada día potencialidades enormes que tenemos y que no los hemos podido poner al servicio de nuestro pueblo y hoy día que la exigencia es mayor bueno, me aprecio que en el cuadro político no nos encontramos, que de nuevo se está repitiendo la historia están aspirando mucho, vamos a decirte, con justo derecho lo pueden hacer pero sin hacer propuestas específicas para abordar la crisis la dificilísima situación que vivimos yo pues me he propuesto y ya lo tengo en circulación mi programa de gobierno que comprenden 17 áreas de atención que específicamente van a abordar los problemas que vive la gente no se trata de un propósito de tomar una bandera política para participar en un proceso se requiere en este momento dar respuesta a los problemas urgentes que vive nuestro pueblo y sobre todo problemas tan críticos y no vemos sino simplemente partidos que en el fondo en la bola en una bandera para volver de nuevo a repetir la historia de ir a un proceso electoral que ser beneficiado por un pueblo que aspira se llena de esperanza para ver si su vida cambia y proceso tras proceso lo que vemos es la continuidad el encanto, el desánimo porque quienes se benefician es el grupito que alcanza el poder yo pues tengo una historia de trabajo tengo una credencial y es bueno que ahora los valores con los cuales se puedan tener para dar un respaldo a una propuesta extensa portada sobre un planteamiento de un proyecto de desarrollo para el huárico para que tengamos bienestar, para que tengamos progreso para que tengamos prosperidad y que no sea simplemente un acto de solidaridad por una persona, por un partido que sale buscando el poder sin tener respuestas para la gente, Antonio esa es la motivación que tengo y yo quisiera por este intermedio que tú propiciaras un debate para obligar a los candidatos a decir que no es que voten por mí sino que van a hacer ellos por nuestro pueblo y que allí se puedan definir a quién darle respaldo para asumir los grandes desafíos que tenemos hoy en nuestra sociedad y en nuestro municipio fíjate tú y perdóname que me extienda el cuadro dramático de calabozo el cuadro dramático donde tenemos un sistema de riesgo que se ha reducido menos del 10% porque ya no hay forma de que el sector productor pueda responder digamos a lo que históricamente ha sido su fortaleza y su contribución al dinamismo económico del Estado y sobre todo como aporte a un alimento tan esencial en la dieta del venezolano que es el arroz por decir el arroz y fíjate que hemos llegado al extremo que nuestras parcelas han sufrido el deterioro la erosión y hay que generar un programa de emergencia para rectificación de parcelas de manera que los rendimientos que correspondan no con los que teníamos anteriormente porque ahí hay muchas variedades no hay variedades de semillas sino que respondan a rendimientos aún muy superiores y que nosotros por lo menos el problema de la economía de allí de calabozo vuelva de nuevo a dinamizar muchas gracias ingeniero Indienburgo Becerra esperamos tener los preguntas por acá gracias a ti por solicitarme y hablarle al pueblo generoso de calabozo el pueblo que está hoy sufriendo de hambre en un estado de ruina a lo cual lo han llevado yo pues que le doy un saludo muy cordial a los amigos de todo el municipio de Miranda y por supuesto a ti agradecerte por la gentileza por haberme contactado el día de hoy escuchamos el ingeniero Indienburgo Becerra candidato a la gobernación del Estado Huarico por Nubipa Gracias por ver el video.